Buenas, ¿cómo están? Los saluda Martín Reinaudo, gerente del programa Prospectiva de Aprecid, y acá me acompañan tres socios de la institución, Juan Martín Maesterrena, Luis Berri y Omar Peroji, y a continuación vamos a mostrarles una presentación que titulamos Agricultura de Aprecid, experiencias y resultados de socios de Aprecid, donde ellos tres nos van a ir mostrando justamente alguna de sus vivencias y compartiendo su conocimiento sobre el tema. Así que bueno, le dejo lugar a Juan Martín para que se presente y arranque con su parte de la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Juan Martín Maesterrena, soy socio de la regional Mar del Plata, Juan Manuel Fangio de Aprecid, e integro el grupo de Aptec de Aprecid. Bueno, un poco la idea es presentarles nuestra experiencia en el uso de estas herramientas, ya les muestro un poco cómo está conformada la parte de datos y de software y robóticas en el ecosistema de Aptec argentino. Son un montón de empresas y con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Hay tantas empresas y formatos de trabajo de estas empresas como requerimientos tengamos cada uno de los usuarios. Entonces, no nos asustemos que para todas las demandas que tenemos hay una forma de cumplirlas. que no sea un impedimento el no saber de tecnología para empezar a usar la herramienta. Y acá viene la primera pregunta, ¿qué es lo importante? ¿La herramienta o lo que hacemos con ella? La herramienta nos va a ayudar a obtener resultados, pero lo importante es lo que queremos hacer nosotros con ella, ¿qué procesos queremos mejorar y qué objetivos queremos, qué objetivos tenemos? Armar un equipo que esté acorde para eso y hacer una muy buena implementación, generar una metodología de trabajo, hacer, medir, analizar, conocer, aprender y para eso poder mejorar. Generar procesos de mejora continua adentro de la empresa. Nosotros empezamos por esto, el campo es muy quebrado, tiene muchos ambientes, muchas pendientes, como podrán ver, lo rojo está arriba de 125 metros sobre el nivel del mar y lo más azulito está en 25, 23, 24. Hay mucha gradiente de pendiente y con eso muchas diferencias de ríos. Nuestro objetivo inicial fue simplemente mejorar el uso agroquímicos y fertilizantes y levantar un poco el techo de los ríos. Empezamos en la campaña 14-15 y en realidad, digo empezamos porque fue lo que nos hizo los ojos, fue el primer mapeo de girasol sin ambientación. Y en las lomas teníamos 1.400 kilos y en los bajos 3.000. Después seguimos en la campaña 15-16 haciendo ambientaciones por altimetría y acumulación de agua y así fuimos avanzando. En el 2018-19 cambiamos la ambientación porque como les decía antes, lo importante más allá de usar cualquier herramienta es poder medir y analizar. Y cuando medíamos y analizábamos los resultados de los rindes de los ambientes, no nos terminaban de convencer. Entonces hicimos algunos ajustes, volvimos a hacer ensayos, calibramos ambientes y tecnologías y pudimos encontrarle la vuelta al tema. 2019-2020, en la campaña pasada, unificamos muchos lotes del campo, empezamos a hacer estimaciones de rindes por ambientes puntuales y ajustamos mucho los rendimientos después para poder estimar ventas. Hicimos ensayos de variedades con curvas de rinde y densidades, recuento y control de nacimientos de maíz y de girasol con el dron y empezamos a usar alguna aplicación nueva para poder eficientizar el uso de agua de río. Este 2021, siguiendo nuestra idea de mejora continua, empezamos con aplicaciones selectivas, cultivos de cobertura y un seguimiento un poco más estricto en nutrientes por ambientes. Así arrancamos, manejo de densidad, semilla y monitoreo de cultivos. Y a su vez, armamos las franjas, que son las que cruzan de este a oeste, que simulaban un manejo tradicional, para después comparar márgenes y rindes en el manejo por ambientes con el manejo tradicional. Así empezamos, porque como no conocíamos la tecnología, teníamos que validarla. Pero no solo sirve para sembrar y usar semilla variable y fertilizante variable. También nos permitieron controlar todos los procesos, tener reportes de dosis, de velocidad, de desvío respecto a lo que queríamos hacer con lo que realmente se hizo en realidad. Poder evaluar ensayos por ambientes, calibrar curvas de cada híbrido en el campo, en cada lote, en muchas situaciones distintas. Poder hacer monitoreos de malezas dirigidos. Acá ven a la izquierda, es una imagen de NDVI, que me marcaba sobre un lote barbechado que había algo en amarillo que no está completamente muerto, y a la derecha es el rayo resistente que estaba pasando factura. Y así empezamos a hacer prescripciones de pulverizaciones para máquinas que no tenían un sistema de pulverización selectiva. Después tuvimos heladas, entonces rápidamente, sin tener que esperar a cosecha, pudimos hacer evaluaciones muy ciertas y muy seguras sobre daños. Lo mismo nos pasó con algún incendio. Como les decía antes, el uso eficiente del agua a través de aplicaciones, análisis de calidad de siembra. La foto de abajo se ven todas las plantitas nacidas, tienen un círculo rojo, y acá vemos la densidad, el espaciamiento, la cobertura, todos los desvíos que tenemos en esos tres objetivos, densidad, espaciamiento y cobertura. Así que podemos evaluar absolutamente todo. Bueno, y este año empezamos con el WIT Seeker, que ya nos permite relajarnos un poco y no tener que hacer una prescripción para pulverizar y por ahí capta malezas un poco más pequeñas que las que se llegan a ver en un NDVI para armar una prescripción. Bueno, ¿qué cambiaron de nuestros objetivos iniciales? Cambió la forma en que vemos el campo. Antes teníamos un montón de lotecitos, como están acá en la imagen de la izquierda, y pasamos a tener tres lotes grandes. Esto nos permitió mejorar el manejo, el control de malezas, y si bien no mejoramos los rindes con esto, sí mejoramos mucho la eficiencia y la logística. ¿Qué es lo que estamos viendo también ahora? Es que las actes nos permiten realizar una trazabilidad del sistema y realizar la trazabilidad del sistema para nosotros también nos mejora la sustentabilidad y el uso del BPA. Entonces podemos seguir los procesos online y eso nos mantiene mucho más seguros de lo que estamos haciendo y podemos controlar y evitar problemas antes de que ocurran, no post-morte. Control de malezas, aplicaciones selectivas, reducción de uso agroquímico, pasar de NDVI a pulverizaciones con detección instantánea nos permitió mucho ahorro de agroquímicos. Hicimos un verde sobre verde la semana pasada en Cebada para control de NAO con un 83% de ahorro en el uso de herbicidas. Estamos evaluando, ver la posibilidad de un BRI para uso racional de agua y bueno, y así vamos tratando de mejorar. ¿Qué es lo que nos queda por adelante? Empezar a usar estas tecnologías para ganadería. Y si bien cuando arrancamos nos pasaron un costo por hectárea para usar todas estas herramientas que nos parecía alto, nos damos cuenta de que el costo no debe ser un impedimento. Cuando vamos a los resultados económicos, si bien no se los voy a presentar, porque no es el objetivo de la presentación, nosotros logramos subir el techo de nuestra cebada y de nuestro trigo en 1.200 kilos con el mismo uso de fertilizantes, solamente distribuidos de forma distinta. Y en gruesa, en maíz y en girasol, mantuvimos los mismos rindes, pero bajamos los costos de fertilizantes y de semillas. Entonces, a esos valores, si ustedes le pueden poner el número que quieren al costo del grano, los 5 o 6 dólares que estamos pagando por la tecnología por hectárea se ven ampliamente pagos con los beneficios. Y aparte tenemos los beneficios de las personas y de los contratistas, porque todo el mundo se capacita, la gente aprende, y se está incorporada en la implementación y está tenida en cuenta, se siente mucho mejor y aprende y es siempre bienvenido para todo el mundo. Y el contratista, hay muchos contratistas que ya tienen las máquinas con posibilidad de hacer este tipo de trabajo si no la están usando y tampoco la están cobrando. Algunos pensamientos. Bueno, ¿qué tipo de producción estamos imaginando en el corto y mediano plazo? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tienen el sector, todo lo que es inocuidad alimentaria, sustentabilidad, BPA? Hay tantos tipos de modelos de empresas que venden y asesoran en Arctec como personas para usarlas. Entonces, no nos sentamos mal si no sabemos o no queremos o no tenemos tiempo para usarlas, siempre hay alguien que lo pueda hacer. De hecho, yo soy un alfabeto digital y por suerte la empresa con la que tenemos en convenio se encargan de hacer las prescripciones hasta armar las reuniones con los contratistas para hacer capacitaciones antes de hacer una labor en el caso de que tuvieran que cambiar un contratista. El rol del asesor en la integración y en la implementación es fundamental y después otro tema que siempre nos da vuelta es cómo acercamos estas tecnologías y las empresas que las generan al usuario final. Hay que integrar los equipos en el campo y usar la tecnología para controlar, para ser más eficientes para regular y fortificar con menores costos nuestras producciones. No hay otra forma que producir sustentablemente y creo que las ACTEC nos van a ayudar mucho en ese proceso. Bueno, muchas gracias. Ahora le voy a dar paso a Omar Peroggi para que él se presente y les haga su presentación. Gracias Juan Martín. Mi nombre es Omar Peroggi y soy de la regional Tandilia. Es una regional que está entre Tandil y Azul. O sea, son los productores de ambas ciudades. Hace cinco años que empezamos a usar agricultura variable y empezamos a usar una app. Me sumo a lo que dice Juan Martín, todas las apps son usables, todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles y cada usuario se va a adaptar a una aplicación especial y hay que perder el miedo y empezar a usarlas. La gran ventaja que tenemos nosotros es que nuestros campos son, es una zona de acá en el sudeste, en la cuenca del salado, es agrícola y también algo ganadero y entonces los lotes son muy variables por profundidad de tosca, no por altimetría como hablaba Juan Martín. Entonces, bueno, nosotros siempre estábamos usando la misma cantidad de insumos y eso al usar empezamos a hacer variables, empezamos a dar menos cantidad de insumos, de semillas y de fertilizantes, eso fue un ahorro, pero lo más importante, aparte del ahorro que es significativo, es que en los ambientes de mayor potencial, cuando hacíamos el galote completo, nos estábamos quedando cortos porque buscábamos un promedio y eso es un gran avance. Bueno, con esta aplicación lo que hacemos es monitoreamos los lotes, me podés pasar la otra, también tenemos la misma aplicación de toda la aplicación variable, también monitoreamos los lotes, tanto monitorear de fino, de dureza, sea seccional o como tengamos que hacerlos, entonces lo más importante es que nos va quedando todo subido a una nube y eso cualquier usuario de la empresa lo está viendo y siempre se está monitoreando de una misma manera y lo más importante de eso es que con esa manera de tomar los datos nosotros podemos sacar un dato preciso para el año que viene volver a usar e ir corrigiendo nuestras tecnologías. esas cosas se van afianzando mucho y hacemos un buen uso de los insumos y va quedando todo registrado como decía Juan Martín y eso es para hacer una buena práctica por ambientes unas buenas prácticas y más ahora que nosotros estamos tan el pueblo nos mira tanto a ver cómo producimos de qué manera producimos así que eso es muy bueno pasame la otra si querés en la misma aplicación también vamos teniendo pero eso ya no es en el teléfono sino en la web vamos teniendo reportes en donde vamos viendo la evolución por ejemplo podemos ir filtrando es online o sea de cada variedad qué NDVI vamos teniendo cuál se va destacando y después en la época que se va secando también vamos viendo qué lote se está secando antes entonces no tenemos que andar con la camioneta e ir buscando qué lote está primero para cosechar y no eso nos canta mucho el NDVI entonces lo más importante es que siga afianzándose a una aplicación y como dice Juan Martín los costos que tienen son bueno son los que ellos cobran y a ellos les va bien con eso cobran pero es tener poder sacar ese poder sacar rédito de todas estas aplicaciones ese es el gran desafío que tenemos y usándolo a conciencia sacando buenos datos georreferenciados podemos marcar lugares que tienen más maleza en el mismo teléfono es muy usable porque cualquier persona usa un teléfono entonces tanto el contratista el aplicador el monitoreador el ingeniero tiene la aplicación y va tomando datos y después todos los vemos también bueno no lo puse acá por lo breve de la presentación pero también tenemos unos monitoreos ganaderos donde vamos pasando todas las recorridas de los lotes donde van pasando la hacienda y llevamos un registro diario o semanal como va pasando la hacienda para poder hacer un balance borrajero es una o sea le vamos tomando la mano y la verdad que nosotros automáticamente agricultura por ambiente no ese es algo muy o sea en campos alquilados que en campos que lo tenemos por varios ese poquito que usar mejor uso de los que no nos reditúa mucho en la rentabilidad ya muchas gracias por la invitación y le doy paso a Luis Berri buenas tardes mi nombre es Luis Berri muchas gracias gracias a Aparecid por formar parte de esta expo agroactiva virtual y a continuación de la presentación de Juan Martín y de Omar tal cual lo mencionó Martín al principio la idea es contarles brevemente la experiencia que tenemos en agricultura de precisión practicándola desde hace 15 años en la zona central de Argentina yo soy director de un estudio de agronomía que tenemos base en la ciudad de Río Cuarto en donde el objetivo de trabajo de cada proyecto de agricultura de precisión que se inicia es tratar de ser eficiente en el manejo de los insumos y optimizar los recursos que tenemos disponibles por eso que a esos proyectos de agricultura de precisión nosotros los llamamos agronomía optimizada porque es lo que tratamos de buscar y de ser eficientes todo el tiempo avanzando con la presentación mi presentación tiene una fuerte orientación agronómica con resultados concretos con números concretos avanzando lo que les quería lo que les estoy mostrando es un gráfico donde tenemos la la variabilidad de en el registro de precipitaciones de los últimos 110 años para un campo del sur de la provincia de Córdoba donde el promedio de precipitaciones anuales son 742 milímetros ¿saben cuántos años llovió 740 milímetros en 110 años? 5 en ese contexto es que los agrónomos tenemos un desafío espectacular y sumamente desafiante valga la redundancia de hacer agricultura y de tratar de mantener estables los rendimientos la zona sur de Córdoba puntualmente la zona y muchos campos de la región central de Argentina tienen un denominador común que es que la topografía es la variable que define los ambientes la topografía es la variable permanente que define esos ambientes y asociado a la topografía muchos lotes presentan presencia de napa freática cercana a la superficie que la pueden estar usando los cultivos y la profundidad de la napa freática es la es la variable que define la productividad de los ambientes acá estamos viendo en pantalla tres mapas a la izquierda un mapa de elevación en el centro un mapa de profundidad de napa freática y a la derecha un mapa de rendimiento y se ve perfectamente como estas zonas con colores más rojos y naranjas corresponden a sectores donde la napa freática está más profundo y que coinciden con los sectores de loma en la mayoría de los casos todas las lomas rinden menos y todos los bajos rinden más de vuelta ahí está el criterio agronómico que tenemos que ponerle cada uno de nosotros que trabajamos en esto en identificar lo que recién les mencionaba la variable permanente que define los ambientes a continuación les estoy mostrando un gráfico en donde las columnas muestran la producción de maíz y esta línea azul muestra las precipitaciones representadas en el eje de la derecha ¿sí? ¿qué es lo que uno puede ver? que en esta primera etapa este es un campo en la zona de Villa Valeria al sudoeste de la provincia de Córdoba y acá está representada todos estos siete u ocho años iniciales desde el 2003 2004 hasta la campaña 2009-2010 se llevaba adelante un planteo en dosis uniforme de densidad y fertilizante a partir del año 2010-2011 empezamos a trabajar con agricultura de precisión densidad variable en una primera etapa y a continuación después en las últimas cinco campañas reposición de fósforo anticipado al boleo en el invierno variable y fertilización nitrogenada variable ¿qué es lo que se puede ver? que en las primeras en todas las primeras barras los rendimientos tenían una relación muy fuerte con las precipitaciones ¿sí? y a partir del 2010-2011 cómo los rendimientos de maíz empiezan a estabilizarse ¿sí? y esto uno lo puede ver sintéticamente en este gráfico mostrando la variación interanual del rendimiento a lo largo de campañas de vuelta como en estas siete campañas o ocho campañas donde se hacía dosis uniforme de insumos los rendimientos un año iban para arriba y otro año iban para abajo por eso yo le llamo agricultura dependiente ¿no? dependiente de la lluvia y dependiente por las fuertes pendientes que tenían un 35% de desvío estándar de variación en los rendimientos de un año al otro versus el rendimiento promedio y cuando arrancamos en agricultura de precisión lo que lo que logramos es esto de disminuir esa variación interanual en los resultados de los cultivos ¿sí? la agricultura de precisión lo que nos dio además de aumentar los rendimientos nos permitió tener estabilidad en los rendimientos y seguridad de cosecha eso para una empresa es extremadamente importante ¿sí? el aumento de rinde es importante pero poder tener la seguridad que todos los años yo voy a cosechar lo mismo tiene un valor incalculable de la mano de la agricultura de precisión también me parece sumamente importante mostrarle cómo uno empieza a ser mucho más eficiente en el uso de los recursos y en este caso está representada el recurso agua como a medida que han ido pasando las campañas cada vez producimos más kilos de grano por milímetro de agua ¿sí? analizados los milímetros anuales y analizados los milímetros en el periodo crítico del cultivo de vuelta es la agricultura de precisión es eficiencia pura y si analizamos cómo es el impacto de las precipitaciones en el manejo de los cultivos estos dos gráficos representan muy bien cómo impactan las precipitaciones en el rendimiento de maíz según se hayan realizado sin agricultura de precisión o con agricultura de precisión fíjense ustedes un dato espectacular que es que en las campañas que se hicieron con dosis fija de insumos sin agricultura de precisión los rendimientos las precipitaciones mejor dicho representaron explicaron un 90% de los rendimientos mientras que los años en las campañas donde hicimos agricultura de precisión las precipitaciones explicaron el 30% del rendimiento el 70% restante lo explicó el manejo que nosotros hacemos del cultivo ¿sí? de vuelta es el cultivo de maíz que es el cultivo que más paga en el tema de la aplicación variable de insumos y un cultivo en donde es extremadamente importante el manejo que hacemos ¿no? pero fíjense cómo empezamos a el rendimiento empieza a tener una fuerte dependencia del manejo que nosotros hacemos y no tanto así de las precipitaciones de la mano de esto es que a lo largo de varios años y de analizar ambientes y de analizar un montón de datos hemos llegado a conclusiones interesantes en donde podemos rankear los factores de producción y darle un valor un valor a cada uno de ellos ver cuánto impactan cada uno de los factores de la producción en el maíz y darle la importancia que realmente se merece nos permite identificar a dónde tenemos que poner fichas en nuestro en nuestras decisiones qué cosas son importantes hoy en día y qué cosas ya no son como eran en el pasado la verdad que analizar datos nos ha permitido identificar eso y para cerrar la presentación les muestro algunas respuestas promedios que hemos tenido en la aplicación variable de insumos con densidad fósforo nitrógeno y azufre con densidad 830 kilos de maíz en fósforo 730 nitrógeno casi 1600 kilos eso cambia está cambiando fuertemente según el antecesor que tengamos a ese maíz según sea una leguminosa o una gramínea y las respuestas azufre también cambian bastante según si tenemos ambiente con napa o sin napa en definitiva todos estos nos dan beneficios de entre 60 y 150 dólares beneficios que pagan extremadamente con amplia magnitud el costo del servicio que puede tener todo el paquete de agricultura de precisión que es el servicio de un estudio o de un técnico especializado en el mismo el costo del muestreo por ambientes el mayor costo en laboratorio y el costo de la amortización de los equipos todo eso es ínfimo a la par de los beneficios que podemos llegar a tener con el manejo por ambientes eso es todo muchísimas gracias ahí está mi correo personal por cualquier consulta cualquier inquietud muchas gracias agroactiva y aprecio bueno muchas gracias Luis Juan Martín y Omar les pido si pueden encender la cámara para la despedida final así que bueno esto es lo que pudimos armar realmente digamos hay mucho más para mostrar pero bueno por una cuestión de tiempos quisimos hacer algo breve así que los invito a acercarse a bueno a Presid a Juan Martín a Omar y a Luis digamos tienen su información de contacto en las presentaciones así que bueno muchas gracias a los tres y con esto cerramos la presentación y muchas gracias a los tíos nos vemos chau chau gracias